La red, acción. La red es por parte de Gendarmería respecto a su régimen carcelario, por lo que han presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El abogado defensor Sebastián Saavedra se refiere al respecto. Decimos que se trata de presos políticos mapuche, toda vez que ellos fueron condenados a 18 años bajo los cargos de incendio con resultado de muerte, en el caso Luzinger Macay, en un segundo juicio oral, previo a un primer juicio donde habían sido absueltos, en donde con las mismas pruebas fueron condenados bajo un juicio o un proceso lleno de irregularidades, lo cual se encuentra en actual conocimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, producto de una denuncia presentada por ambos comuneros. Lo anterior queda demostrado, tal como ha señalado, producto de la negligencia de parte de Gendarmería de siquiera contestar sus peticiones durante este medio año, lo que ha llevado a esta forma de presión extrema, como es colocar en riesgo la salud de sus propios cuerpos con el objeto de ser escuchados. Esperamos que con este nuevo gobierno se inicie un proceso de diálogo sincero, que permita entonces los permisos de salida y la libertad condicional, toda vez que cada uno de ellos ha cumplido con todos los requisitos y todos los reglamentos que existen en Gendarmería. Nos contactamos con el Ministerio de Justicia y nos aseguraron, nos plantearon que no se referirán al tema en particular, sin embargo, nos aseguraron que están monitoreando todos los temas que tienen relación con los servicios del Ministerio. Dejamos las noticias hasta aquí, usted siga en compañía de esta conversación interesante que se está llevando a cabo en Hola Chile y nosotras nos vemos más tarde. La red acción.